Soy Inácio T. Rosalaya, soy ingeniero en computación y tengo estudios de programación en computación también. Soy profesor de Técnico desde 1984 y director académico, ahora el profesor de la Universidad de San Juan. La diversidad ayuda a la creatividad y a la innovación. Eso está estudiado diciendo. Entonces, al no tener más mujeres en el sector tecnológico nuestro, informático, nos estamos negando la oportunidad de innovar mejor. Yo tuve muchas compañeras cuando era estudiante, ¿verdad? Y eran menos estudiantes, ¿verdad? Entonces, como que de pronto la proporción disminuyó, en lugar de crecer, disminuyó. No es un problema de costa licencia, es un problema prácticamente mundial. Menos mujeres en esto nos estamos negando como sociedad, ¿verdad? Estamos cometiendo la estupidez, digamos, de ignorar las capacidades y los aportes que pueden tener. Bueno, mi nombre es Alejandro Alfaro. Yo soy el director de carrera de ingeniería de software de la Universidad Técnica Nacional en la sede de San Carlos. Bueno, en este tema, aquí en la zona estamos un poco quedados. Tenemos gran mayoría, estamos hablando de, digamos que hasta un 80-20, digamos, entre hombres y mujeres. Necesitamos más participación que el mercado lo exige, los proyectos lo exigen, los clientes o los tipos de clientes lo exigen. Entonces, es importante tener una participación más equitativa. Siento y he inculcado el compromiso de hacer, digamos, la actividad de género en cuanto a todos los cursos que todos los docentes estén guiando bajo este camino, ¿verdad? Inclusive, este, el tema de TICAS, por ejemplo, me ofrecí en particular dar el apoyo en cuanto a la gestión de los mismos proyectos, que estos proyectos salgan al mercado, que los sepan vender, que los sepan justificar, ¿verdad? Y hemos dado ese apoyo y lo seguiremos dando. La idea es, día a día, atraer más muchachos y lograr una mayor equidad. Yo soy Danilo González, soy presidente de la Cámara de Empresas de Tecnología de la Zona Norte. Estamos convencidos de que el apoyo a este tipo de proyectos es fundamental, no para, no es para dar una oportunidad a las mujeres, es para darnos una oportunidad de recibir el talento que puede dar el sector femenino a una industria como la tecnología. Es un cambio cultural, es un cambio en la mentalidad, donde de verdad ver a una mujer involucrarse en la parte académica, en la parte empresarial, mujeres con emprendimientos que llevan adelante startups de tecnología. Esto es algo que antes, hace unos años, era inimaginable en la zona y hoy en día es algo que gracias a este proyecto lo vemos como algo muy común, algo habitual y también algo que va a venir en crecimiento. Creo que el PICAS está investigando el tema en la vida real, en contacto con la cuestión real. Hay que impactarlas cuando son niñas, o sea, no están entre los 9 y los 11 años, porque tal vez no tengan una clara, consciente decisión sobre cuál disciplina estudiar específicamente, si hay algo que las va condicionando hacia un camino u otro, ¿verdad? No solamente de tener información, no solamente de ingeniería, sino de ingeniería. El proyecto del hackathon que realizó TICOS dejó grupos totalmente unidos, de muchachos, con una integridad y con un futuro, una mira de un proyecto realmente viable a nivel de mercado. Esos resultados también van a venirse poco a poco, ya que estas mismas líderes están haciendo un camino para muchas niñas que hoy en día las ven como su futuro, como la forma en que yo el día de mañana espero lograr todo lo que esta muchacha está logrando hoy en día en la parte académica, en la parte universitaria, en la parte laboral. Ese gran ejemplo que se inició con el proyecto TICAS, yo pienso que va a generar resultados que vamos a ver por décadas en esta zona.